Música Hola soy Tony con el personaje La Reina Mora Sadida nivel 171 de Gremio Darsul de Alma Estoy en la isla de Navidad, en la zona del refugio de Navidad, fuera de la tienda de Navidad Voy a entrar a ella y voy a ir a la puerta de la izquierda a la que tiene el candadito Recordad que habéis tenido que terminar la misión en las tiendas de Navidad para poder entrar Y voy a comprar a duellente papel de regalo de Navidad, cuesta dos camas de bronce de chocolate Nico la Navidad se los entrega a los monstruos de refugio de Navidad, acordaros de la zona de refugio de Navidad Se tropean estas camas de bronce de chocolate, puesto que tienen poco valor no puedes utilizarlos para pagarle cosas a duellente en la tienda He comprado anteriormente 50 papel de regalo de Navidad, con este embalaje podrás preparar una caja de regalo donde meter un masajeo que luego podrás ofrecer a quien tú prefieras Porque veamos los regalos para conseguir el logro Duende de Navidad especialista, fabricar 50 regalos de Navidad escarlata, llevo 25 de 50, me quedan 25 y las recompensas son 10 regalos de Navidad Atención, 6.780.000 puntos de experiencia, 66.000 camas y 20 puntitos de logro Por envolver 25 regalitos más, eso es que hay que hacerlo ya, para ello salgo de la tienda y tengo que ir a esta máquina, al taller de empaquetado para envolver regalo Se envuelve regalo, muy fácil, se puede poner aquí la etiqueta a quien va destinado el regalo Pongo el papel de regalo de Navidad escarlata, el objeto que quiero envolver y en este cuadrito se puede poner la etiqueta para quien va destinado Vamos a fusionar y ya está el regalo Bueno, y así hasta los 24 papelitos que nos quedan Que no es nada, que no es nada, que es solo clicar, clicar Poner papel, poner recurso Papel, recurso Venga, que no cuesta nada Ahí está, papel, recurso Lo que no sé es si metiendo un papel A ver, por ejemplo, cobalto que pesa 5 A lo mejor luego pesa 1 No lo sé, eso habría que mirarlo Papel, recurso Venga, venga, que ya quedan 12 Para conseguir El logro 9 Parece que no quiere hacer caso A veces el ordenador va más lento de lo que yo quiero Quedan 3 Y voy a hacer el último Ya Se han acabado los papeles de regalos No ha saltado el logro Hay que quitar el inventario Y por fin Parecía que no Pero al final sí Saltó el logro desbloqueado Duende de Navidad especialista Qué lástima que no haya más logros de fabricar regalos 50 de 50 la recompensa 10 regalos de Navidad 6.780.000 puntos 66.000 20 puntitos de logro Estoy loco por dar a la recompensa Me espera No te pongas nervioso Fenomenal Pues ya lo ves De nivel 171,98% A 172,56% Haciendo los 4 logros De envolver Regalos de Navidad Fantástico Merece la pena Os animo a que hagáis Regalitos de Navidad Luego hay que abrirlos Por supuesto Si quieres recuperar Los recursos que había dentro Ánimo Porque seguimos Investigando La isla de Navidad Hasta luego ¡Oh!